Todas las mañanas del mundo y esta angustia barata El reloj amenaza y retrasa y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño En el nombre de mi desengaño, a la noche te extraño y te extraño Vivo como siempre, desarmado sobre mi Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que algo te libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia Las mañanas exigen clemencia La catástrofe que hizo de tu ausencia Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto Cuando el frío no te enfríe tanto Los domingos y jueves de espanto Vivo como siempre, desarmado sobre mi Yo buscaré algún sol ahí Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que algo te libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Cuando me faltes este otoño y se despinten solas Tus acuarelas todas, todas, todas No quiero nada más sin vos No quiero estar a solas No quiero Barcelona Dijo hola Con voces 4 de noviembre cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas 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 Atrasaré las horas, horas, horas